¡Bienvenida a la Argentina, Alessandra Rampolla! ¡Bravo! ¡Welcome! ¡Bravo! Que vuelve a presentarse en el... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¿Cómo están, Belén? Te presento, les presento, y les presento a mi hija Lola Milagros Lady Gaga. Milagros Lady Gaga. Con todos esos nombres ridículos que le puse, pero bueno, ahí vamos. Pero mira la piltrafa humana que yo tengo ahí, está desmayado. Tan bello. No se enteró. Pero sabes que se mueve. Puede volver un poco loca, porque a veces cuando hay otros animales no se da cuenta que está Copito ahí. Se está preparando para la noche. Pues es. Copito soy una porquería Lady Gaga. ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Lady Gaga! La pongo al piso y no le hago responsable. Y vamos a ver qué pasa. A ver, no estoy segura de cómo va a funcionar esto, pero a ver. Esa está impecable y él es... El living canino de la madre. Son la dama llevada a la madre. ¡Mira! Lola, Lola, Lola impone el respeto. ¿Está bien? Guerra de canes. Conózcanse. Mirá la diferencia del desafío de la blancura. Ella está muy bañada. ¡Opa! Él es el vagabundo. ¡Ay, qué cómico! ¡Hola, Copito! ¿Cómo estás, Copito? Copito dice, ojo que el desarreglado también atrae. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Él es como... ¿Esta onda? Él es un ruso. Él es el ruso. No, no hay... No, pero ella le quiere... Cuando le hace chico, quiere jugar, ¿eh? Mira la peluca, Copito. Empoderada, al lado. Las colas se mueven. Bueno, por lo menos la de Copito. Deja a ver la de Lola. La de ella es un pompón. Bueno, ahí fue a ver qué pasa. Bueno, bueno. Que pasa con la cola de Lola. Bueno, así es. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con ellos. Con Lola. Qué linda que es Lola. La conocíamos por fotos. ¡Ay, Copito! ¡Ay, Dios mío! No puedo creer que Loli está acá. Te he hecho. No puedo ni creerlo. Nunca jamás vino a nada. Pero bueno. Muchas gracias por invitarla. No, por favor. Es un placer. No es que yo soy la loca que caigo con ella para todas partes, pero me pidieron expresamente que la trajera. Sí, claro. Y Copito sí que era una piltrafa, te digo, y lo bañé. Pero no, ese blanco me tenés que dar la receta. O sea, no, te paso el dato. La llevé a un lugar muy lindo en Palermo. Vos impecable. Ay, se volvió el nombre. Y ella impecable. O sea, siempre está impecable. Bueno, pues trato. Ella es una perra playera, ¿no? Siempre está impecable. Ah, o sea, le gusta la playa. Tiene una cosa de surfer. Sí, porque nos la vimos allá en la playa en Puerto Rico. Y donde la vas a pasear siempre es a la arena, a la frente al mar. Entonces, le está pasando que aquí en Buenos Aires no está acostumbrada a la ciudad. Claro, debe ser como un golpe también, un shock para ella, ¿no? Es terrible la cantidad de perros porque están por todas partes. Me encanta, pero ella se vuelve loca. Entonces, pues estoy poquito a poco acostumbrándola a esta vida urbana. ¿Ya cuánto hace que estás acá? Como tres días. Pero acabo de llegar, acabo de llegar. Acabo de llegar. Llegué esta semana y vengo con mucho entusiasmo porque tú sabes que tú y yo tenemos, más allá de que, ¿verdad? Siempre nos vemos cuando yo paso por acá, tenemos algo importante en común. Tiene que ver con la radio. Sí. Y la gente de Radio Metro está trabajando arduamente para que salga y que pueda ser parte de perros también. Sí, de perros también. Está buenísimo. Así que esperamos que eso muy, muy prontito. Vamos a incorporar este Voces Femeninas. Exacto, exacto. Dale un poquito de balance a lo que se está hablando. Y aparte la radio es un medio hermoso para vos. Me parece que te encaja también perfecto, ¿no? A mí me encanta, me divierto muchísimo y los chicos son amorosos y la producción es genial. Y nada, estoy muy a gusto. Así es que esperemos que eso ya va a ser ya. Va a salir. Y también va a haber otra temporada del teatro, ¿o no? Sí, y con Shea. Pues imagínate, si estoy acá, después de que nos fue tan tan bien, el público nos recibió con tanto cariño el año pasado. Hicimos todas las funciones el año pasado que pudimos en el tiempo que yo podía estar acá. Entonces, pues nada, dije, bueno, arranquemos nuevamente, volvemos el jueves próximo. Sepan ya que... Y ahí estamos viendo la cantidad de gente que hemos convocado. La pasamos lindísimo. Vamos a estar a partir del próximo jueves 21 de marzo, todos los jueves nuevamente de vuelta en el Teatro Regina. Platea Net para que consigan sus boletos ya y no se queden fuera de esta segunda vuelta de Alessandra y Estelita. ¿Qué es lo que más pregunta la gente? Está bien. Está normal. Está bien que yo... Está bien, es normal. La gente quiere saber un poquito... Buscamos eso, la aprobación. Sí. Viste, tiene una cosa medio así, yo creo que la culpa judio-cristiana, me parece, ¿no? Totalmente. Y el silencio, el silencio provoca que uno no se dé cuenta que todos pasamos por el mismo tipo de situación. Cuando uno puede ponerle voz a cosas, que es algo que venimos trabajando mucho socialmente en los últimos par de años, realmente. Cuando se le puede poner voz a las cosas, de repente toman una fuerza distinta porque pasamos por experiencias muy similares. Y la universalidad del tema sexual es, pues, universal, es condición humana, entonces... Pero a veces uno cree que es la única que está transitando o que transitó por esa experiencia, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo esto de... Es ella, te digo. Es ella, ella es la tremenda. Esa cosa de está bien es como que... Es como que si necesitaran tu permiso, ¿no? Sí. Como que una confesión, una cosa de... Sí, soy muy raro si me gusta tal cosa. Claro. O sea, está bien que quisiera tal vez experimentar con esto otro. Todo lo que las personas sienten que sale de lo que está establecido como permitido socialmente. Lo que no quedaría tal vez bien en tu entorno social, si tú te imaginas decir eso en voz alta. Oye, anoche, no saben lo que hice. No, por cierto. Ay, copito, te pisé, perdón. Pero qué lindas conversaciones cuando en verdad la gente dice, anoche, no sabes lo que hice. Eso es lindo. Es lindo. Y sobre todo, bueno, en el marco de la confianza. De la amistad. De la amistad. De la pareja, claro. Y de la normalización de lo normal. Totalmente. Lo que está consensuado, sin faltarle el respeto al otro en el sentido de, ¿no? Por supuesto. Entre adultos. Que deciden. Entre adultos, por supuesto. Un encuentro es maravilloso. Todo se vale. Pero todo. Todo vale. Y esa es la parte que la gente sigue pensando que no, pues esta vez por aquí. No. ¿Te han contado alguna vez algo que vos dijiste? Que tenías que caretearla, pero dijiste, oh, nunca se me hubiera ocurrido. Algo que te sorprendió. Pero a mí, ¿cómo que? ¿A mí? Sí. No. No. Bueno, me ha sucedido que personas que yo no espero que propongan cosas. Y digo, ah, mira, mira con esa carita, viste, pongo una juiciosa también. Exacto. No me la imaginaba ella, ¿no? Como que no me imaginaba este perfil que, o personas que me han comentado, más allá de personal, personas que me han comentado en consultas o lo que fuera sobre temas. Y yo, obviamente, tengo una cabeza que está fuera de la del asesorio y pienso, ah, mira qué interesante. Porque a veces no me espero, pero no me parece raro. Es un poquito, pues nada, soy humana. Pero en líneas generales Latinoamérica te preguntamos cómo lo hablamos. Me preguntan muy, sí, yo diría que mi mercado principal es Latinoamérica y el foco es básicamente el mismo. Cambia desde hace ya unos años un poquito la perspectiva y se amplían los temas, que me parece que está buenísimo, no solamente hablar de la técnica 42 para el sexo oral, que está buena, pero... La técnica 42. La 42. ¿Cómo es esa? Qué sé yo. Cambia lo mismo. Es alguna de ellas que está por ahí en el listón. Ah, claro, la 42. La 42 o la 35, la que fuera, pero salir un poquito tal vez de solamente enfocar en la cuestión técnica y poder expandir al contexto en el cual se puede dar la técnica 42. Me parece que es un paso importante que venimos dando en los últimos años y que, por supuesto, como siempre... Preguntamos más las mujeres, más los varones. A ver si más las mujeres, ¿no? Nos animamos más. Preguntan más sobre temas de mujeres. Ah. Hombres y mujeres, porque hombres y mujeres tienen menos información o entienden menos el placer femenino. Es como que todavía, parece mentira, pero en 2019 todavía hay muchas personas que buscan el placer femenino a través de la estimulación vaginal. Y no es por ahí. Entonces, si sigues apuntando a lo que no es, no vas a tener buenos resultados. Y mientras no, continuemos educando. Educando correctamente, abiertamente, libremente, con los conceptos. Yo escuchaba ahorita backstage lo que comentaban de la situación que pasó con Jimena. Recién la producción me dio un pequeño brief de lo que estaba pasando y mi reacción inmediata fue como que, por supuesto, educando correctamente con las mujeres que son, sin miedo, normalizando, haciendo entender y tener comodidad con el cuerpo. Son cosas muy básicas y muy importantes. Y fundamental conocerse una para también pedir qué nos gusta. Claro, para entender cómo funciona. Si no, no se explora. Fíjate que tiene mucho que ver con los permisos sociales. Los hombres que siempre han tenido como sociedad un permiso para explorar su sexualidad y sus placeres se masturban desde jóvenes, todo el mundo lo sabe, las chicas no tanto. Entonces, muchas crecen pensando que el placer viene porque le van a dar algo. Exacto. Ellos se entrenan, ellos saben lo que les gusta, ellos saben comunicar, practicar el sexo oral a cualquier hombre y te va a dar las instrucciones, este paso por aquí, más duro, más rápido, lo que fuera. Y una mujer es muy difícil que tenga la comodidad de entenderse y de dejarle saber a la pareja qué es lo que quiere. Y eso se logra a través de la normalización de la masturbación, de entendernos más, de educarnos, todo eso. Sí, y del deseo, ¿no? Decir, bueno, te goce. Sí, y de permitirse el deseo, permitirse ese placer que es parte de lo más lindo de la naturaleza humana, cómo estarlo coartando, cómo estarlo escondiendo, si es parte de lo que nos da brillo. Y yo creo que son cosas seriamente poderosas para la autoestima de un ser humano y para la vida en pareja, es como que el ingrediente diferencial de la pareja. Sí, fundamental, ¿no? Para que una pareja también dure. Para que sea pareja romántica, porque si no son copadres o buenos amigos, pero si vas a ser pareja o metes mano, no eres pareja. O metes mano, me gusta, o metes mano, ¿qué estamos hablando? Sí, es una parte esencial. Incluso cuando hay situaciones de enfermedad o de que una persona con una limitación física no pueda, la intimidad erótica en una pareja, a eso es a lo que me refiero, con que exista eso, eso es un diferencial que tendría que estar en la pareja y no en otras personas. Entonces, si buscamos esa monogamia, esa relación estable, el sexo es imprescindible y se empieza siempre conociéndose, así es que normalicemos lo normal, ¿no? Sí, y también esta cosa de buscar el placer del propio primero y el del otro, ¿no? Sí. Encontrar el momento. El goce de poder compartir con alguien los placeres de cada cual, de que otra persona descubra cómo es mi placer. Eso está brutal, de yo realmente descubrí por dónde pasa el placer de otro. Eso es una conexión que es un diferencial grande. Si no realmente está presente y envuelto en esa búsqueda. De lo contrario, está uno haciendo lo suyo, un calentoncito. Sí, es como una masturbación con alguien, ¿no? Exacto, exacto. Como que puede también fusionar algo de eso. Tiene su momento, sí. Claro, pero. Pero ciertamente nada, hay posibilidad de mucha más profundidad. Y está bueno tener la posibilidad de todas esas experiencias durante la vida humana, quien desee tenerlas. Algo que arranca mal, ¿se puede mejorar o es química? Yo creo que hay cosas que arrancan mal, que se pueden mejorar, sobre todo si te gusta mucho a la persona con quien viene la situación que arrancó mal. Muchas veces por miedo, porque estás nervioso o nerviosa, por no ser expectativas o situaciones, las cosas pueden andar mal. Si hay real atracción, si hay buena comunicación, si hay ganas, casi siempre se puede lograr. Pero eso no quiere decir que se pueda generar química. Eso si alguien que te gusta y hay buena onda, como que técnicamente no anda bien, bregamos, la química es rara, si es como que o está o no está, o te huele rico o no te huele rico, o te suena o te... Sí, como un beso, si el beso no, como... Y sí, ¿te habrá pasado alguna vez que alguien que tenía como que parecía que tenía todas las cualidades y de repente, ah, qué ver, chao? Entonces, sí, es muy importante también uno saber entender lo que a uno le gusta y encontrar esa química y seguir eso. Ahí, en esta cuestión de ahora, viste, del poliamor, ¿hay muchas consultas en ese camino? Hubo muchas cuando el año pasado salió el tema con los escándalos, hubo muchas consultas en particular. Es interesante porque te comentaba recién que en los últimos años se ha expandido un poquito el contexto de lo que se habla. De uno de los temas que no estamos cuestionando y del que no se habla mucho es el tema de la monogamia. Se asume que la monogamia es lo que tienen que hacer los seres humanos. Y en realidad, no hay ningún... ¿Dónde está la regla que dice que el ser humano tiene que ser mono? ¿Qué es naturaleza? Es muy debatible. Y personas adultas pueden elegir lo que quieren hacer. Entonces, a mí me parece que no es para todo el mundo tener esa expectativa, que es un feo juicio social en el que generalmente todos nos montamos un poquito de poner una mirada negativa sobre las elecciones libres de personas adultas que pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, me parece interesante que se abra la conversación, pero que se expanda al cuestionamiento de, bueno, ¿y por qué tanta insistencia en la monogamia? Y no digo que no sea para mí, porque personalmente yo la quiero, pero no es para todo el mundo. Pero sí se entiende, ¿no? O esta cosa sobre valoración también de la fidelidad y esta cosa como... Digo, al menos yo siento eso, ¿no? Las fidelidades, bueno, unas relaciones que duran mucho tiempo. Después uno puede decir si es doloroso, si te enteras, si no, si como, si me la banco, si está consensuado. Pero esa cosa nadie pertenece al otro, ¿no? Nadie pertenece al otro. Que la clave es como elegirse día a día, mes a mes y... Bueno, cada cual con su filosofía, que para mí es importante... En la tele sería minuto a minuto. Y sí, segunda a segundo casi. Ay, vinieron los dos con las malditas. Ahora se miran así como que de un lado a otro. Mira, la verdad que tranquila con Copito. Yo pensé que esta vez se ponía más rabiosa. Mira, Copito es un dulce. Copito es un dulce. Yo pensé que esta vez se ponía más rabiosa. Mira, Copito es un dulce. 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 ¡Gracias!